7. Aftergarrón, la vida después de la mina. Fama mundial, contratos millonarios, esposas excitadas, modernas gafas polarizadas. Así es la vida de un minero post rescate. Lástima que el glamour se te entierra apenas te plantean el... Desafío Piñera. Un desafío, usted arma un equipo fútbol con los 33, actúa como director técnico y nosotros armamos 8 equipos fútbol en La Moneda y nos enfrentamos a un partido como corredor. El equipo que gana se queda en La Moneda, el equipo que queda... El equipo que pierde, vuelve a la mina. Ok, los 33 chilenos under ya están sanos y salvos y uno pensaría que de ahora en adelante la vida de estos tipos solo puede mejorar. Aunque si excavamos un poco en el circo mediático y las regulaciones de la minería chilena, tememos por... El tema este de los mineros que tiene ocupado a todo el mundo. En realidad es una construcción mediática estupenda, es decir, perfecta, pero es una construcción mediática. Hubiera sido bueno que esos mineros hablaran de las condiciones, no ellos, sino los otros mineros que están afuera de las minas de que ganan menos de un dólar por día cuando trabajan, que son esclavos. Y que sirviera todo esto para eso, para mostrar cómo vive la gente en las minas y no para este reality show insoportable que ha montado la televisión mundial. ¿Alguna vez se sintieron solos? Los primeros días sí. Eso fue un momento muy terrible, fue un momento en que nosotros pensábamos que todo terminaba allí. Lo único que queríamos sacar de allí eran los dueños de la mina y darle, pero como se merece, como se merece, porque vieran el dolor de nosotros. Bueno, en el momento que más nos lo necesitamos a ustedes, no estaban. Esta tragedia que no fue, sirvió como un llamado de atención. Y ojalá que se pongan las pilas, porque nos quedó la sensación de que en Chile lo único que no hay que arreglar es la dentadura nueva del presidente. Miren la conversación entre Piñera y el último rescatista en salir. Don Manolo, usted fue el último que estuvo ahí abajo. ¿Cuál fue su último pensamiento cuando se subía? ¿Sabés qué pensé, señor presidente? Que ojalá nunca más pase esto que pasó aquí. Y espero que la pequeña minería empiece a elegirle y las cosas se hagan como mejor. En unos días más vamos a anunciar un nuevo trato en materia de seguridad, dignidad, protección. También tenemos problemas en transporte, la agricultura, la minería, la pesca, la industria. Yo les quiero pedir, si estos los rescatistas se nos pueden rescatar el día que estemos en el juicio final. Y sacarnos, oiga, y sacarnos de donde algunos vamos a pasar alguna temporada y llevarnos directo hacia los. Pero no todo es un garrón en la vida del minero. También hay tiempo para... Los regalitos que no cabían en la sonda. Van a recibir un bombón en serio. Van a recibir este regalito. Se llama, les cuento, Adriana Barrientos. Strip Dance va a ser. ¿Quién va a aceptar? Es la pregunta del millón. Les pongo las fichas a Johnny Barrio yo ahí con esa chica, ¿eh? Igual que el equipo de rescatistas que sacó a los chilenos no se mande mucho la parte porque acá le damos vuelta y medio. ¿No se acuerdan que en nuestro país se llevó a cabo la exitosa... Misión Riverito. Roberto, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, bien. A ver si está este vaso. Ya, ya, ya. Están por alcanzar un vaso de agua. A Riverito. Ahí vemos como poco a poco van abriendo la puerta los empleados de Lotería Nacional. Están todos colaborando. Esperamos que puedan los muchachos hacer algo para poder concluir y poder hacer el loto. Porque ya queda media hora. 21, 28 minutos. Sí, y ya que estamos en tema. Estuvimos hablando toda la semana del número 33. ¡Y no se avivó nadie! Loto tradicional. Sí. A ver, el pozo quedó vacante. Les cuento un millón de pesos. El pozo quedó vacante. El pozo quedó vacante. Con Chile completamente paralizado por el rescate, ni las guarderías abrieron. Pero miremos el lado positivo. Gracias a esto, conocimos al familiar que nos faltaba. Damas y caballeros, les presento al hijo de Johnny, el vacunador Barrios. Vimos que Carlos Mamani justamente fue uno de los más cariñosos al momento de salir aquí también. A propósito, a propósito de cariñoso. A propósito, aquí me querés tomar, abrazar entero. Muchas gracias, Paola. Volvemos con Carola Garrido. Sí, miren aquí, por favor, el camarógrafo. Mira cómo está. Es muy cariñoso él. ¿Cuál es tu nombre? Departan 4, me llamo. ¡Durísimo!